La tradición manda que el miércoles de ceniza en Algañez se toque el tambor en comunidad en la plaza de España. Eso sí, a partir de las ocho y media de la tarde justo después de la misa. A la concentración de esta semana acudieron mayores y sobre todo niños, los protagonistas de esta cita. Realmente crecen los críos, crecen y crecen también en ilusión, que es lo que realmente desde la Junta Suprema nosotros estamos defendiendo. Que la ilusión esa de la Semana Santa perdure en los críos y año tras año quiten esas vergüenzas que tienen y salgan a la calle a tocar el tambor, que es lo que nos gusta a los algañizanos. La Junta organiza la convocatoria que da la bienvenida a la cuaresma, junto a la Asociación Amigos del Tambor, que además se ocupa de la escuela. La próxima cita para tocar el tambor en comunidad es el domingo 14 de febrero a las 11 de la mañana en el Monumento al Tambor.